Este es el ambiente que se ha vivido en la verbena organizada por los jóvenes peregrinos de la parroquia de Santa Teresa con el objetivo de recaudar fondos para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 organizada por el Papa Francisco. Música, comida, bebida y muchas ganas de viajar es lo que podía vivirse en la Plaza de San Daniel en un evento que comenzaba a las 7 de la tarde pero que se alargaba hasta pasada la medianoche. Lo organizaban unos 70 jóvenes, la gran mayoría estudiantes que quieren poder encontrarse con el Papa Francisco.